¡Suscríbete al canal! Para mantener su servicio, esto es 1-0. Esa valentía la posición de Alemandi, aprovechando ahora la buena víbora de Martín Abud. Efectivamente, te iba a decir. Le pega Alfonso, la saca Alfonso, llega, llega, llega ahí. Abud, la pasó Alfonso, la definió Alemandi. Y estos braes, y estos braes, están 2-0 arriba. Abud y Alemandi. Rapidísimo Martín Abud para recuperarla. Y ahí intentó de alguna manera ganarla, pero está muy complicada ya para Gonza. Se le quedó ahí en bandejita, muy fácil. ¡Qué bien Abud, qué bien Abud! Por el paralelo, 40-30. 40-30. No alcance a escuchar. Y del resto, Tolito, saca Abud. Es bueno el saque. Sale con ese globo, perfecto. Abud. Un pasito adelante, un pasito atrás de la línea. Sin mucho movimiento. Abud. Alfonso, Alemandi, que no quiere perder la red. Ahora se queda atrás. Tolito. Y no tiró. Y la contra de Alfonso. Abud por el medio. Alfonso. Punto larguísimo. ¿Lo define Alemandi? No. Aguirre. Tampoco. ¿Será Abud? Tolito y el globo. Es buenísimo. Qué buena esta de Abud, que se va arriba. El bloqueo de Tolito. Le tira la bola al cuerpo. Inteligente el paraguayo. Para consolidar. Para salvar. Abud. Qué bien ahí Alemandi. La contra de Alfonso. Abud en el paralelo. Tolito que manda el globo. El paraguayo que la deja pasar. Le esperaba ahí Tolito. Qué bien. Ahora Abud. 15-0. 15-0. Ya vemos a González que sí se puede mover un poquito más. que juega prácticamente parado sobre la línea como antes. Qué bien. Se anticipa ahí Tolito. Para tener otra vez punto de oro. Punto de oro. El juego que le hacen el break. Son tres errores no forzados del lado de Abud. Entonces pedía un poquito más de intensidad, de concentración. De no hacer lo que no toca. No regalemos nada. No regalemos nada, ¿no? Siguen insistiendo ahora por el lado de Alfonso. Abud. Alfonso. Globo pinchadísimo. La deja picar ahí Alemandi. Tolito le esperaba en la red. Ahí se va arriba Alfonso. Alemandi y el globo la va a buscar Alfonso. La baja de las nubes. Alemandi cubre bien ahora el paraguayo. Punto muy largo. Se quedó Alfonso en el drive. Tolito en el revés. Ahora vuelven. Abud. Otra vez Abud, pero cambia. Uy, la que se inventó Tolito. El o del público. Tolito que se va a la red. Alfonso que le manda esa bolita a Alemandi. Le pega al extraterrestre. Le pega al extraterrestre. Le pegó el extraterrestre. Grítelo, Nico. Grítelo. ¿Por esa regla de tres, Oscar? Habría que dar todas las tomas en cámara lenta, cámara rápida, con zoom, con tal. Bueno, se comunica con la que se ha tomado la decisión y ya. Qué buena, qué buena la clase, la magia de Tolito Aguirre, que se lleva la ovación, que el público disfruta, que el público no va a parar de decir o a lo largo de toda la noche. Pero ahora mismo las cosas no salen como antes. Ahí la revienta Abud. Llega, llega, llega Alfonso. Se acaba, se acaba, se acaba. Y se acabó. El primer set con un parcial de 6-0 para Alfonso y Aguirre. Después que volvió de la ambulancia, se dieron vuelta las cosas. En caso de no asistencia justificada, obviamente no tendría ningún problema, pero en caso de no ser justificada, requiere algún tipo de sanción para la pareja. Entonces, ¿y esto? Está calentando el partido, eso le... ¿Y esto? Bueno. Alfonso, esa era más fácil que se inventó. 30 iguales. El punto de oro, Nico. Eso es lo que escucho. Bola de break, bola para el 2-0. La contra de Tolito. Abud. Abud. Buen bloqueo. Alfonso y la contra. Alemandi. Tolito, el globo. Abud lo tiene. La rescata Alfonso. Tolito y la volcadita. No, la que recupera. Si están en todos lados. No, no, no. El punto sigue. Me voy, me voy, me voy. Aguirre. Abud. Qué locura. Alfonso. Abud. Chicos, no me va a venir taquicardia. Abud que se estire la logra. Es el punto del torneo. O, o el punto del año. No, me lo termine así. Abud. Lo grito igual. Putaco, amigos. Impresionante. Eso sí que es para pasarlo de nuevo en las pantallas. Qué auténtica barbaridad. Esa, esa, esa. Es una locura. Y ahí, aquí, aquí. Lo vamos a ver. Buenísima, no buena. Más buena es esta. Sin mirar ya también. Qué punto otra vez. Qué punto otra vez. Llega, llega Tito. Llega Tito. Lo define Abud. No, sigue. Pero qué es, pero qué es esto. Alemandi. Aguirre. Abud. Se lo merece Abud, eh. Alemandi. Qué buena esta chiquita. A la reja. La contra de Alfonso. Alemandi, la reja. Nah. Falsa, si salía esa. Cuelgo los cascos. Así nomás le digo. Otro puntaco para apuntar. 30-40. Impresionante. 30-40. Ahí están sueltos. El público como nosotros se lo está pasando en grande. Con este partidazo que estamos viendo. Ay, ay, ay. El inventor está bárbaro. A su favor. Pone esa bolita de cacheté a la reja. Mire. Al servicio, Leonel Aguiro. Atrás, atrás. Y ahí, ahí, ahí. Qué buena la de Abud. Por el paralelo cuando se venía Tolito. 40-30. Sí, fíjate. No es la primera, eh. Que le sorprende ahí. Claro. E igual antes. Pasito atrás. Y vuelve a cargarle el juego al Tolito. La deja, di. Putaco, amigos. Uno más. Del extraterrestre Aguirre. La durmió. La sacó por la puerta. Le dijo, ahí te vas. Para que el Betia disfrute de su publicidad. Saca Abud. Tolito. El globo por el medio. El bloqueo de Alfonso. Alemandi. Que la está tocando menos. Dos paredes. Dos paredes. Una, dos. Dos. Atrás. Miro, miro. Tengo tranquilo. Tengo que ir. Qué buena esta de Abud. La definición. Llega a rescatarla esta Aguirre y sigue el punto. Y Alfonso. Tengo que ir. Abud. Abud. Se le va a ir. La liberación ahí en ese grito. Tengo que ir. 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 Aplasta esa bola Abud. La toca suave. Alfonso. El globo. ¿Se le va? No. Entra perfecta la de Abud. Sigue el paraguayo. Alfonso. Abud. Aguirre. Aguirre y el globo. Tito intentando sorprender ahí en la red. La contra de Alemandi. La contra de Alemandi. La va a buscar Alfonso. El punto más largo del partido. Aguirre. Alemandi. Alfonso. A la reja. Abud. Qué buena la de Abud. Qué buena la de Abud. Qué buena la de Abud. Abud. La dejadita, la definición, con mucha clase, con mucha magia, con una muñeca increíble. Y eso que a veces se ofusca por momentos tontos que tiene en el partido. Los humanos. La ponen los pies, ahí sí sube, para ponerse la red de cinturón y ya está. Dejar libre el hueco de la reja y se lo van a perdir. Más que Vigorón, era un anaconda lo que tiró. Juego. La definición ahora, soplando esa bola por el medio, esto es cinco iguales. Todo el juego se lo apuntamos a este señor, al inventor, a Gonza Alfonso. Y llegó. Bueno, pero definió como si fuera un penalti esto en el fútbol, ¿no? Tenía todo el arco a su disposición ahí, vacío, desguarnecido. Gonza Alfonso, 30 a 0. Abud. Alfonso. Abud. Se la jugó Abud. Se la jugó Abud. Se la jugó Abud. Se vendió Abud. Final del partido. Victoria. De los Mágicos. La mejor pareja del circuito llega a su décima final, Nico. Bueno, pues se repite. Bueno, muy buenas tardes a todos. No, bien. Por suerte, cuando me hice los estudios y todo eso, y salió que no tenía nada, que estaba bien, me tranquilizó un montón. Pero, nada, la pasé muy mal, tratando de buscar el motivo de por qué, no tengo ni idea. Pero, nada, se me había nublado mucho la mente, estaba desvanecido, transpirando mucho y mucha falta de energía, que no sé por qué. Pero, bueno, nada, quiero agradecer a todos los médicos, a A1 Padre, al staff, porque, la verdad, que me atendieron al instante y súper bien. Gracias a Leo y a Nahuel por bancar en esa situación. Nada, que, gracias a Dios, la pasé un poco mal, todavía estoy temblando. Tengo varias emociones encontradas, pero, nada, que se queden tranquilos, que por suerte puede terminar. Perdón a los chicos, que creo que les perjudicó a ellos en el primer set, el parate. Pero, bueno, nada, ahora a cuidarse y mañana una final más, que creo que eso es lo más importante hoy. Bueno, sí, como digo siempre, veníamos a otra batalla, sabemos lo que juegan los chicos, por eso entré así de concentrado y no me gusta perder a nada. Y si veo así a un hermano, a un compañero, tengo que ayudarlo como sea. Y, bueno, nada, muy feliz de que estamos en una final más. Como dice Gonza, no es poco. Pero puede ser que para mí sí es poco, no me gustó perder, entonces mañana vengo a buscar otro título.